La presa Benito Juárez, también llamada Presa El Marqués, está ubicada en el cauce donde se unen los ríos Tehuantepec y Tequisitlán, en el municipio de Santa María Jalapa del Marqués, Oaxaca, la cual fue inaugurada el pasado 1 de enero de 1961 por el entonces presidente de México, Adolfo López Mateo. Su uso primordial era para riego agrícola en la zona de Tehuantepec y Juchitán. Sin embargo, la escasez de lluvia ha provocado una fuerte sequía en la región por lo que han bajado los niveles de agua en dicha presa y por lo tanto se deja ver un templo dominico del siglo XVI. Esta antigua construcción se observa en medio de las aguas de la presa construida en un pueblo que se conoció como Jalapa Viejo. Desde 1962, la sequía ha dejado ver en tres ocasiones este templo. Los lugareños aprovechan esos tiempos en sus lanchas para que los turistas observen lo que fue el templo de Jalapa Viejo y es precisamente en esta época de Semana Santa cuando el templo emerge en su totalidad, por lo que los lugareños realizan sus vendimias para el turismo y familias que visitan este sitio. MBM Televisión.